103 la tarde con 24 minutos en estos momentos nos encontramos en la playa de chorrillos donde podemos apreciar gran concurrencia de personas aquí en la playa como pueden observar la mayoría de personas está sin mascarilla es más también podemos apreciar algo de fuerte oleaje aquí en la playa de chorrillos también podemos apreciar aquí en la parte de abajo desechos de productos descartables que las personas no están siendo limpias con la playa y están dejando todo regado, todo tirado aquí en la arena desde aquí podemos apreciar que en la piscina también hay personas que están haciendo uso de la piscina tal vez de aquí se puede observar y lo que más llama la atención es que lamentablemente todas las personas, casi la mayoría porque creo que serán sólo dos o tres personas están con mascarilla, después las demás personas todas como si fuera un día un día normal bueno, este fue un pequeño informe para la página de Líder Chancay adelante estudios